Hola a todos, de la misma forma que fue el año pasado, en estas fechas he subido un video nuevamente para desearles una feliz navidad, un feliz año nuevo. Quizás ustedes quienes están viendo mi video, sea por casualidad, o porque son mis suscriptores, o mis seguidores en Facebook, o cualquier otra red social. Quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo que han estado acá, por el tiempo que me han seguido, han visto mis videos, muchas gracias por los comentarios, por haber compartido cada uno de mis videos, les agradezco por todo eso que han hecho por mi, muchas gracias. Y les deseo una feliz nochebuena, una feliz navidad, y un próspero año nuevo. Para aquellos que quizás ya pasó la nochebuena, o algunos apenas la van a tener, deseo que la pasen de lo mejor, al lado de los seres que quieren. Les voy a leer una reflexión, bueno un cuento que encontré en la página de cuentosbreves.org El cuento se llama El árbol de navidad Esa mañana Paula se despertó más contenta que nunca, por la tarde iría con su padre a buscar el árbol de navidad para colocarlo en el salón de la casa y adornarlo con muchos objetos que ella misma había pintado y decorado. Era la primera vez que su padre accedía a que lo acompañara a recoger en la tienda. Y eso significa que ya era mayor, Paula estaba realmente entusiasmada. Al llegar al vivero el frío se hizo más intenso, cientos de arbolitos colocados en hileras esperando por una familia que viniera a buscarlos. La mano de su padre la mantenía a salvo del frío de esa tarde de diciembre, pero dentro sentía un ávido temblor. Vino a atenderlos un señor muy amable que, después de buscar una pala, les pidió que lo eligieran. Cuando Paula vio como el hombre arrancaba aquel pequeño pino de su espacio, se sintió muy triste y comenzó a llorar desconsoladamente. Por mucho que su padre intentó calmarla, no lo consiguió. A tal punto llegó su exasperación que tuvieron que abandonar el lugar sin el árbol de navidad. Nada calmaba a Paula. Paula se pasó el resto de la mañana y toda la tarde llorando y gritando, y preguntando a su padre por qué le hacían eso a los arbolitos. Su padre intentó explicarle que se trataba de una tradición y que ellos habían sido sembrados con ese objetivo, que era su misión en la tierra. Al escuchar eso, la tristeza de Paula se convirtió en ira y le dijo, ¿su misión? ¿Y cuándo esos arbolitos decidieron que esa sería su misión? No hubo nada que su padre pudiera decir para convencerla. La decepción que invadió a la niña la llevó a encerrarse en su dormitorio. Solamente salía para comer, porque su padre la obligaba. Y se pasaba el resto del día aislada e inaccesible. Una tarde, cuando su padre ya no sabía qué hacer con ella, Paula lo llamó desde su habitación. Al entrar en ella, descubrió que la niña había armado un arbolito navideño precioso, y lo había hecho con objetos que estaban en su habitación. ¿Ves cómo podemos tener un precioso arbolito sin dañar otros seres vivos? Le dijo con una hermosa sonrisa. Su padre la abrazó con ternura y comprendió cuán equivocado había estado. La lección de su hija no se quedó en esa experiencia. A partir de ese año y cada navidad, padre e hija brindaban un taller de manualidades para que todos los niños del barrio armen su propio árbol de navidad sin talar un árbol. Su barrio es el más verde de toda la ciudad. Quizás no soy el mejor leyendo. Espero les haya gustado este cuento de navidad. Gracias por ver este video. Les deseo lo mejor en estas fechas. Tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.